¡Ringafor! ¡Moder de la Tierra! ¡Aire! ¡Agua! ¡Moder del Trueno! Bienvenido a tu pesadilla, Crimson Ranger. ¿Me recuerdas? ¿Cómo podría olvidar ese rostro? ¡Deslizador Ninja! ¡Tori y Dustin! ¡Los tengo en el sistema localizador! ¡Tienen tres fantasmas acercándose! ¡Ya los encontramos acá! ¡Lindos perritos quieren jugar! Mejor llamo a los demás. ¡Shane! ¡Blake! ¡Tori y Dustin los necesitan en el centro de la ciudad! ¡Recibido! ¿Escuchaste? ¡Adelante! ¡Tranquilo, hijo! ¡Tranquilo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hora de ir por tu hueso! ¡Cuidado, Shane! ¡Podría tener ranca! ¡Perro que ladra, no muere! ¿Alguien tiene una bala de plata? ¡Miren! ¡Vengan! ¡Vengan, Power Rangers! ¿No saben que los lobos pueden oler el miedo? ¡Es obvio que ustedes los ponen muy hambrientos! ¡El único cobarde eres tú! ¿Y quién te diseñe ese ridículo traje? ¿Por qué debo temer a los niños? ¡Por favor, díganme que no nos llamó niños! ¡Acabemos con ese perdedor! ¡Ven! ¡Oye, lindas sandalias! ¡Las hace para hombre! ¡Shane! ¡Esto no se ve bien! ¡Tienes mucho que aprender con él! ¡Puedes empezar por respetar a tus mayores! ¡Y eso va también para tus amiguitos! ¡Suéltalo! ¡Como quieras! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Permítanme ayudar! ¡Una treta de niños! ¡Inútil para un guerrero! ¡No importa! ¡Los encontraré! ¡Y cuando lo haga! ¡Modo motor de guisador! ¡A estirado! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡No! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Hunter! ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Estoy bien, pero mi moto necesitará reparación. Cam, ¿puedes encargarte de motodron? ¡Desapareció! Estoy en eso, pero nada aún. ¡Shane! ¡Motodron está en la playa, pero los lobos de espada están cerca de ustedes! ¡Nos encargaremos de esos sacos de pulgas! ¡Muy bien! ¡Voy en camino, Cam! ¡Buenas suerte! ¡Eres mío, Motobocón! ¡Sobrevaloras tus habilidades! ¡Ja! 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 Oigan, ¿esos menos nunca se cansan? ¡Ja! 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 ¡Ja!